Nos toca estirar porque estamos de vuelta aquí, de nuevo, en LaraMaker con un programa muy especial, vamos allá. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo programa de LaraMaker. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco especial, un vídeo además que si lo veis de los primeros vais a poder participar de una forma activa. Vamos a revisar los proyectos finalistas de FabAcademy. FabAcademy es un programa que se lanza dentro de la red de FabLabs y que tiene como consecución un proyecto final. De todos los proyectos que se han hecho en el mundo, se han seleccionado unos cuantos que van a ser los finalistas de un concurso que acaba este domingo, el 3 de octubre. Vamos a ver los vídeos, vamos a comentarlos, os voy a entrar un poco más en detalle para que sepáis que es FabAcademy y lo más importante, os voy a decir dónde podéis encontrar toda la documentación de estos proyectos. Si queréis encontrar el código, los esquemáticos, el programa Entender, el proceso creativo de cada uno de estos makers, lo vamos a poder ver ya mismo. Para localizar los vídeos de FabAcademy tenemos que entrar en la cuenta de Instagram del FabAcademy, que no se llama FabAcademy, sino FabAcademeni, porque hay varias cosas dentro del FabAcademy. Es un poco chiste. Aquí podéis encontrar una historia donde salen los nominados, que veis que aquí pone Nominis, y bueno, nos explica un poco todos los que hay, pero en el canal de IGTV, que es como esa especie de YouTube de Instagram que apenas tiene contenido, podéis entrar y podéis ver todas las publicaciones. Todas estas que empiezan por Singapur, Bélgica, China, Italia, son los nominados de este año. Y aquí vamos a poder ver que hay como 10-12, hay algunos de España, si le dejáis likes, corazones o como sea en Instagram, eso es que apoyáis el proyecto. Pero antes de ver los vídeos, que vamos a hacer como el típico vídeo de reacción, os voy a explicar un poco qué es FabAcademy. FabAcademy es un programa que se realiza de forma distribuida en la red de FabLabs. Las clases se dan desde el MIT, las da el profesor Neil Gelsenfeld, con invitados, con gente que va viniendo, cada año cambia, y en el sitio web de FabAcademy podéis encontrar todos los contenidos. ¿Dónde? En la esquina donde pone contenidos. Si nos vamos al año 2021, aquí vamos a poder ver todo lo que se enseña, y lo vamos a ver en esta opción de Schedule. Aquí vamos viendo cada semana qué se va haciendo, qué proyectos se presentan, y si lo veis aquí, veis que tenemos vídeo, vídeo, vídeo. Es decir, si queréis ver todo lo que se aprende en el FabAcademy, están colgados todos los vídeos en Vimeo. Veis aquí, son Neil Gelsenfeld, con esta misma pestaña que os estoy enseñando, y podéis ver aquí todos los alumnos que participan alrededor del mundo. Ahora bien, si queréis participar en el programa, bueno, pues podéis buscar el FabLab más cercano donde se imparte este programa, pagar la matrícula, apuntaros, y cada semana ir al FabLab a desarrollar cada una de estas acciones. Electrónica, escaneo 3D, impresión 3D, diseño paramétrico, diseño del proyecto, que es lo que vamos a ver ahora. De todos los proyectos que han salido, se han elegido varios como Master Execution, es decir, que han sido ejecutados. Hay más o menos unas cinco semanas desde que se empieza el curso, empieza la parte del proyecto, hasta que se acaba la ejecución del proyecto. Y la idea es que todo esto quede documentado. Vamos directamente a ver, de abajo a arriba, cuáles son los proyectos que se han presentado. El primero que hay, Back Society. Voy a tratar de comentar sobre el vídeo, para, bueno, haceros un poco la idea, y ya deciros, o ir explorando, que vamos, que hay en cada proyecto. Vamos a darle. Cada vídeo dura un minuto. Y le voy a poner sonido. Vamos allá. Este es un proyecto de Back Society, que se llama Puzzle de Luz. Ahí lo estamos viendo. Vais viendo que según conectamos las piezas, se va activando, hasta que acabamos. Esta es la parte interesante. En todos los vídeos, hacemos un unboxing, a ver lo que hay ahí. Vemos tres placas de control y un montón de tiras de LED colocadas en forma de matriz. Bien, aquí estamos viendo el diseño de la placa y cómo se han ido mapeando cada uno de los LEDs. Aquí vemos uno de los procesos, que es el corte láser, y si nos fijamos, voy a darle un pelín para atrás. Esto es lo de los vídeos de... no estoy acostumbrado a hacer estos vídeos de reacciones. Si nos vamos un pelín para atrás, vamos a ver que cada una de las piezas en la parte de abajo tiene esta parte de cobre, que es conductor. Entonces, cuando lo colocamos, habéis visto que hay unos cables, se cierra el circuito y se tienen que activar los LEDs por debajo. Por lo cual, las placas que están por debajo, lo que van a hacer va a ser leer las entradas y van a detectar cuando la pieza conecta. En todos estos proyectos, vamos a ver unos elementos comunes, que son los que se estudian en Fabacademy. Aquí vamos a ver corte láser de las piezas, fresado o corte en vinilo, que tiene pinta de ser el corte en vinilo para cortar ese cobre. Vamos a ver diseño 3D, impresión 3D normalmente, corte con láser, fresado CNC y diseño de la electrónica. ¿Habéis visto esas placas que tenemos ahí? No son arduinos, son unas placas, son unos controladores, que de hecho tienen la forma hexagonal del propio puzzle. Un poco, ya que puedes hacer las placas de cualquier forma, pues hoy hace unas placas propiamente dichas. Seguimos. Bueno, aquí estamos viendo diseño lateral, con unos flexures, aquí el fresado de la tapa de abajo, y aquí vemos la pieza final del puzzle. Puzzle White Light, un proyecto de Fabacademy. Vamos a buscar el nombre, se llama Nadie Bremer, el proyecto NOVA. Si queremos encontrar información sobre el proyecto, pues nos vamos a ir aquí a Fabacademy, nos vamos a ir a Contents 2021, Estudiantes, y aquí podemos buscar, veis que tenemos Back Society, y aquí tenemos Nadie Bremer. Buscamos aquí, y en Final Project, aquí vemos exactamente información del proyecto, la presentación, el vídeo. Bueno, veremos, y luego no nos ponen unos strikes por usar la música de fondo. Aquí vemos las fotos, de todo lo que es el diseño, toda la parte lateral, hecho flexible, todos los conectores, el espirógrafo. Vale, y podemos ver aquí todo el detalle, ¿no? Lo interesante es que para cada uno de estos proyectos vamos a encontrar aquí toda la información, modelo 3D, las pruebas que se han hecho, toda la parte del código que haya asociado. Vale, aquí lo vamos a ver, como lo leemos, las piezas del puzzle, como se han fresado, distintas pruebas. Y bueno, como veréis, hay muchísimo trabajo para fabricar uno de estos proyectos. Aquí estamos viendo SVGs, los cortes, el grabado, cuáles son los patrones, de tal forma que si vais a un Fab Lab, vais a poder prácticamente replicar esto, siguiendo todos los pasos, obviamente. Mucho trabajo, veis aquí, efectivamente estamos cortando con vinilo adhesivo, y con una cortadora de vinilo. Bueno, diseño de espirógrafo, bueno, muchísimo trabajo. Como este vídeo se puede alargar hasta el infinito, vamos a parar y vamos a seguir viendo los siguientes vídeos para comentar. Vale, pero si os mola, pues nada, ya sabéis, nos vamos aquí al Instagram y le damos más un like. Nosotros de momento vamos a ser neutros y le vamos a dar like a casi todos. Ya sería raro que hubiera alguno que no nos convenciera. Venga, seguimos. Tenemos este vídeo de Netherland, vamos con Finlandia, Oulu. Veréis ahí que tenemos muchos mensajes. Deciros que durante los últimos cuatro meses no hemos mirado redes sociales, no hemos mirado nada. Hemos estado de baja de paternidad. Así que si nos habéis inscrito por algún sitio, no os habremos respondido. Lo siento. Ahora volvemos a conectar con el mundo. Vamos a ver este proyecto de FabLab Oulu de Kenichi Komatsu. Vamos ahora ya. Quitamos el sonido. Damos la play. Ok, ahí vamos. Kenichi. Bueno, ahí lo vemos. Parece que es un tripo de móvil para podernos mover y hacer teleconferencia. Vamos allá. Ok. Pues tenemos aquí unas Omniwheel, unas ruedas. De estas que nos permiten avanzar en varias direcciones. Y vamos a poder controlar, atrás de una televisión 5G, el dispositivo. Parece que con una aplicación. Aquí vemos los primeros prototipos. Guau, guau, guau. Un momento, un momento. Se han fabricado las Omniwheel con impresión 3D y corto láser. Guau, guau. La plancha metálica de abajo, corte con agua. Aquí hay diseñadora electrónica. Y aquí vemos que está utilizando una controladora para los distintos motores paso a paso. Y un módulo SP32 con control Bluetooth. Decir que muchas de estas placas son placas personalizadas. Pero dentro de Fabacademy también se pueden utilizar placas para algunas funciones que no vamos a reinventar de cero. Como el SP32. Seguimos por aquí. Bueno, parece que la parte de arriba está hecha en 3D. Y tenemos el poste que parece corte láser. Y una pieza para sujetar el móvil. Y vemos ahí que podemos manejar en remoto el teléfono. Y que podemos manejar... Bueno, tener una aplicación de videoconferencia para hablar... Ok. Esto ya lo hemos visto. Me quedan dudas. Me quedan dudas de si... O sea, hemos visto que tenemos el SP32 conectado por Bluetooth. Y hemos visto que tenemos ese teléfono en la parte de arriba. Mi intuición es que debemos de tener una aplicación que esté escuchando comandos que le mandemos en remoto por el movimiento. Y que el SP32 local conecta por Bluetooth al teléfono que hay en la parte de arriba para transferir esos comandos. ¿Por qué? Porque si al final tenemos el trípode y le mandamos los comandos por Bluetooth desde el propio laboratorio... ¿Para qué 5G ni para qué nada? Estoy a 15 metros. Para eso me acerco. Vamos a ver, como os digo, un poco la documentación de este proyecto. Bueno, Kenichi Komatsu, podemos buscarla aquí. Vamos a buscar un momento atrás. Volvemos para atrás. Kenichi, buscamos. Aquí lo tenemos. Un saludo a la gente de Oulu, que estuvieron también aquí en Laura Maker, conociendo MakeSpace. Así que... Un saludo a Iván. Un saludo. Bueno, final project. Vamos. Aquí, como veis, tenemos todo documentado. Es una máquina... He dicho 5G, perdón. 6G. Cuando llegue. Bueno. Aquí tenemos más información. Vale. Veo que hay una parte que está para el futuro. Suele pasar porque no todos los proyectos se pueden desarrollar en 5 semanas. Pero bueno. Sí que estamos viendo el movimiento, el diseño de las ruedas y la aplicación. Vale. Bueno. Vamos a ver un poco más de información conceptual. Más plataformas de investigación. Ah, ok. Esto es interesante porque hablaba de gemelos virtuales y aquí estamos viendo realmente que el FabLab ya lo tienen modelado. Es decir, que ya hay sensores y actuadores y en el futuro vamos a podernos conectar. Ahora, veis aquí que, como os digo, la red, o sea, en este trabajo, tenemos aquí el ámbito de este proyecto que es el robot y la aplicación para enviar comandos via API. Y luego el gemelo virtual y la parte 5G que parece que es parte de su trabajo de doctorado. Así que supongo que cuando lo publiquen pues ya lo tendremos listo. Veis aquí en la derecha que tenemos un índice de todas las partes, ¿no? Tenemos impresión 3D, corte con agua, tenemos impresión 3D y corte láser, tenemos la aplicación que han utilizado App Inventor y Arduino. Y bueno, un poco las lecciones y el aprendizaje. Es interesante. Voy a ver, podemos leer aquí, pero me lo voy a dejar para luego porque si no nos va a dar aquí mañana. Vamos a seguir con los proyectos, como he dicho, vamos a poner aquí un corazón. Akinichi. Ok. Vamos con el siguiente proyecto. México. Fab Clay Cracker de Rodrigo Siordia López. Este vídeo creo que no tiene sonido. Vemos un... Ok. Este es un extrusor de cerámica. Es un extrusor que se mueve con un brazo robótico de tipo cuca. Vemos el émbolo donde metemos la pasta y el extrusor. Ahí estamos haciendo presión y aquí el extrusor final donde imprimimos. Hay algún proyecto que quizá habéis visto, como Jet Clay, que trabaja este tipo de diseño. Aquí estamos viendo la parte del trabajo y el fresado. Tenemos la placa. Y aquí estamos montando todo el extrusor de cero. Vemos aquí el diseño de la pieza. La carga de la cerámica, que siempre cuesta un montón. Y lo que sería la extrusión. Vemos aquí la caja de control con corte láser. Y el primer diseño. Bueno, potente también ver cómo se ha fabricado todo. Siempre es bastante espectacular. Rodrigo, vamos a buscarte por aquí. Aquí vemos todos los proyectos. Final project. Aquí vemos todo lo que es el diseño. Bueno, las distintas opciones. La extrusora. Cómo pasa las... El, digamos, el movimiento del motor al momento del extrusor. Con unas correas. Aquí lo estamos viendo. Ha diseñado la pieza. Con el número de piñones correspondiente. Y estamos viendo que tenemos un sensor de presión. Para recibir, básicamente, la cerámica a presión. Esto es para ver si se nos queda vacío. Muy interesante. Aquí vemos el coste. 260 dólares. Y bueno, cómo se puede fabricar. Y cuánto tiempo requiere. Que al final, en este caso, han sido 7 semanas. No está nada mal. Bueno, aquí podemos encontrar todos los ficheros. Y la verdad es que está muy bien. Y muy documentado. Mola, mola. Corazón. Vamos a seguir. Corazón, corazón. ¿Cuántos llevamos? Llevamos dos o tres. Llevamos... Veinte mil. Vamos. Chas. Grande. Sonido. Momento. Etiquette por drinking. Por sake. Por the people around you. If you do so out of kindness. It's very nice. But sometimes it becomes like an obligation. Why don't we stop bounding by old customs. And solve the problem by digital fabrication. Ok. Vale. Esta es una máquina. Que va a echar sake. De forma automática. Licor tradicional japonés. A distintas personas. Es interesantísimo. La visión. Porque veis que reutilizan cañas. Y utilizan elementos así como muy... Muy naturales. Y... Vamos a ver cómo está hecho esto. Ok. Tenemos un peso. Cuando alguien coloca el vaso. Elige la copa vacía. Y... Dispensa el... Bien. Dispensa directamente el vino. Y tenemos la copa vacía. Y con la balanza que tiene en cada una de las posiciones. Pues va rellenando los vasos según corresponde. Y encima es portátil. Así que... Muy bien. Vemos aquí los distintos componentes. Ya sabéis que... Como digo. Mezclamos un poco todo. Impresión 3D. Input device. El sensor como las celdas de detección. El corte láser de las hojas. Y todo controlado con un AT-tiny. Vale. Este es en FabLab Canal. Y lo ha hecho Notsuka Kamel. Enhorabuena. Porque la verdad es que es muy... Muy espectacular. Veis aquí que... También nos indica la licencia. Que es Creative Commons. By Non-Commercial. Ser Alike. Así que... Bueno. Este vídeo lo pondremos con licencia Creative Commons también. Y es bastante interesante. ¿No? Porque se ha creado la placa a medida. Intuyo que en esta placa tendrá sensor. Y bueno. La verdad es que está chulo. Natsuka. Vamos a ver un momento. Voy a buscar. A lo mejor en alguno de los futuros vídeos. Si lo vemos muy claro. Directamente. No pasa nada. Y bueno. Ya sabéis como podéis encontrar. FabLab Canal. En Yokohama. Japón. Proyecto final. Que bonito se ve todo. La verdad. Aquí lo vemos. La máquina de ser. Tiene tres sensores de carga. Para detectar el peso. Y dos servomotores. Y bueno. Aquí lo podemos ver. Así podemos. Beber. Vamos viendo los diseños. La conceptualización. Y como he ido cambiando. Vemos los brazos. Es interesante. Una cosa que no hemos visto. Como. Cada proyecto. Se adapta. A la cultura. Y al lugar. Donde está el FabLab. ¿No? Aquí está. En Japón. Pues es una cosa. Muy japonesa. ¿No? Y la verdad es que está. Muy chulo. Aquí vamos viendo las pantallas. Como se ha ido a la vuelta. Todos los diseños. Y las distintas PCBs. Aquí vemos las placas. Y tenemos por aquí el programa. Así que. El que quiera. Aquí lo tiene. No vamos a entrar a mirar el código. Porque ya. Nos eternizamos un montón. Like para todo el mundo. Vamos a mantenernos neutrales. Y vamos a seguir. Estados Unidos. Dasoul Systems. Nicolás Anastasia. Vamos allá. Ok. Seguro que si habéis estado en una Maker Faire. Habréis visto esta actividad. Es una actividad en la que básicamente. Se invita a la gente que visita la feria. A crear sus propios coches. E irlos mejorando. En una carrera. Se va probando. Que funciona mejor. Si ruedas más grandes. Ruedas más pequeñas. Peso adelante. Peso atrás. Y está pensada para que. Los niños. Pues se acostumbren a pensar. A trastear con los coches. Y a. Bueno. Pues básicamente a jugar. Con. De una forma entretenida. Ir mejorando poco a poco. Como va funcionando. Por ejemplo. En la Maker Faire de Bilbao. Os acordáis que había una pista. Bastante. Grande. De Nerdy Derby. Aquí esto lo han llamado. Maker Derby. Pero vamos. Mismo concepto. Aquí están cortando con las erlas pistas. Y frezando los perfiles. Para el. A ver. Sí. Vale. Y bueno. Aquí habéis visto que para conseguir. La curva en la madera. Han ido cortando. Distintas. Más. 3D printed. En el curso de electrónica. Y mounts. Para el servo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Fresado. Corte. Electrónica. Impresión 3D. Para hacer este. Este circuito. De un tamaño. Super espectacular. Y bueno. Ya. Si queréis fabricaros. Algo para este tamaño. Como siempre. Podéis localizar. Las instrucciones. Así que. Este. Vamos a darle. Nuestro like. Que se ve aquí. Que a todos le damos. Nuestro like de rigor. Y nada. Solo nos quedan. Solo nos quedan. Estos 15. Llevamos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a parar aquí. Llevamos. Casi media hora. Pero no voy a parar. De ver vídeos. Paramos este vídeo. Vamos a hacer varias partes. Para que sean más digeribles. Si queréis acompañarme. A las siguientes partes. Me cambio en un momento. Y estamos aquí. ¿Vale? ¡Girai! ¡Girai!